Nos pasó, vos te acordás cuando de la Rúa, cuando de la Rúa decían los spots que eran espléndidos, yo voy a mandar, voy a tener... ¿no? Y después el producto, es como si vos sobrevendés un producto, y después la persona va a la farmacia, compra el producto y no le sirve a nada. Pero y eso que de la Rúa había sido jefe de gobierno, yo lo conocí, tenía formación, era un hombre que había sido, por lo menos había leer y escribir. Acá hay algunos sujetos que son incapaces de controlar una ley, de entender lo que dice, postulados para presidentes, gobernadores, etc. Es terrible, porque cuando uno gobierna, lo primero que tiene es poder analizar lo que le traen. Si no es fuente de cualquier negocio, de cualquier estructura, de cualquier... Es gente de una incompetencia enorme. Durán Barba, Durán Barba conoce mucho en Argentina, estudió en la Argentina, era de la JP, digo, Durán Barba no es un extranjero, un asesor extranjero, es un asesor argentino. Me parece que Durán Barba el otro día me dijo, porque la Argentina va a tener Chile a la derecha, Uruguay a la izquierda, digamos que cambia un poco la geopolítica argentina. Entonces le digo, ¿cómo se lee esto? La gente vota lo diferente, la Argentina va a votar lo diferente, con lo cual, para diferenciarse, vos tenés que hacer todo. Ahora, como dice Elisa, ¿con qué lo sostenés? Yo no quiero ser diferente. Yo mañana me he visto de cartonero y quiero ser el candidato a cartonero. No, no, yo sí, que soy diferente. Pero no tengo posibilidad de ser candidato. No, pero esto creo que tiene que ser analizado seriamente, porque los países que han salido, han salido con gente que hizo política, que tenía liderazgo y que tenía competencia. Lagos en Chile. Un hombre con formación. Bachelet, que tuvo problemas, pero mire cómo termina. Formada, formados afuera, digo, con gente responsable. Lo mismo pasó en Uruguay. Lula es un hombre formado, autodidacta, miren lo que termina, pero con un partido de los trabajadores, con un crecimiento sostenido. En cambio, las naciones que pueden vender, esto también es la frivolidad de un pueblo, ¿no? Que no analiza las conductas, pero que le pueden vender cualquier cosa, termina siempre frustrado. Siempre frustrado, porque en realidad, ¿con qué sostiene? El problema no es la elección. Yo siempre les digo a todos los nuestros, miren, el problema es sostener un gobierno con competencia después de la elección. Es decir, lo que yo creo que está diciendo Lilita, en el fondo, que era más fácil antes. Es decir, con ser anti-Kirchnerista, en la época de apogeo a los Kirchner, hasta va a oponerse a los Kirchner. Ahora los Kirchner están en declinación y hay que construir algo. Así es. Entonces no es lo mismo, es decir, no me gusta ella, no me gusta él, sino ¿qué voy a hacer yo? Por eso, las conductas de estos dos años son centrales para la estabilidad futura en la Argentina. Si tenemos conductas republicanas, vamos a tener república. Si tenemos conductas racionales, vamos a tener reglas previsibles. Si tenemos reglas transparentes, las vamos a tener en el futuro. Y acá se abren dos caminos. O la vuelta al pasado vendida como futuro, a través de marketing, esos planes de 15 años, etcétera, o conductas que nos lleven derecho al futuro, pero con conductas. ¿Queremos república? Tenemos que tener conductas republicanas. ¿Queremos reglas previsibles? Tenemos que sancionar leyes que establezcan reglas previsibles para 30 años. ¿Queremos tener una política agropecuaria? Tenemos que diseñarla con conducta y con competencia para los próximos 30 años. Por eso no hay que tener apuro. Ellos ya terminan. Ellos ya terminan. Y terminan su mandato y tenemos que tratar de que ella termine bien. Porque el gran desafío ahora no es los Kirchner. Kirchner está vencido. Habrá remesones. Después ya tenemos algunas estrategias para liberar a los gobernadores. Les digo que se verán en el futuro de esta clavitud. Pero el gran desafío ahora le viene a la Argentina, no solo a la oposición, también a la Argentina y a los argentinos. Porque los argentinos no pueden votar fragmentadamente y después decir que estén todos unidos. No es lo mismo el que vota Macri que el que vota Solana. En la Argentina, ¿qué pasó en Francia en su momento? ¿Cómo se unificó la resistencia en De Gaulle? Y por eso hubo Quinta República. Hay que unificar liderazgos. Claro, lo que sea. Pero unificaron un liderazgo y unificaron fuerzas. Incluso él presidió cuando estaban los comunistas, la izquierda, porque lo primero que él preside es con la izquierda y con el comunismo. Pero Francia entendió que tenía que haber una conducción para salir a la República. Sin conducción no vamos a ningún lado. Con asesores de imágenes y fotos en los diarios no vamos a ningún lado. Vamos con conductas, con acuerdos, con consenso y no con fotos. Es cierto que a mí me dicen que a Río se pelea y después... No. Yo pongo límites porque... ¿Qué pasó con la oposición? Derrotamos a Kirchner, pero faltaban seis meses. Entonces yo seguía luchando y los otros ya querían ir al diálogo. La verdad es que ahora empieza el tiempo del diálogo. Terminó la faz dinámica, la faz de lucha y viene la faz de integración. Yo les puedo hacer una crítica retrospectiva a mí mismo, porque ustedes son muy jóvenes para tocar el tema que voy a tocar yo, porque el antiperonismo cometió este error. Es decir, yo cuando era joven estaba, luché contra Perón, estuve preso y demás, pero estábamos tan obsesionados con acabar con Perón que nadie pensó que venía el día siguiente. El país se quedó sin programa y Perón volvió 18 años después burlonamente diciendo muchachos, ¿qué hicieron cuando no estuve? Y es un peligro que tenemos ahora, ¿no? Ahora, la gente está, lo que pasa es que creo que el problema es que está lejos de la política. La gente está, cabezas tenés en la Argentina. La gente no está lejos de la política y todo va a ir muy bien. Todavía faltan remesones, pero todo va a ir muy bien. La prueba la pasó a diputados. Veremos si la prueba la pasa el Senado y cómo la pasa. Vayamos paso a paso. Pero que va clarificando, va clarificando. Yo no sé, yo estoy muy sorprendido, Mariano. Han pasado cosas muy raras hoy. Vos estás con traje de saco derecho, Elisa no está tirabomba, digo yo, me tengo que ir, me parece. Algo raro está pasando. Terminó la lucha. Es rarísimo esto. Está optimista, siempre te sorprende Elisa. Vos no, cuando la espera que venga acá. Porque estás flaca, maravillosa. Y vos con traje de derecho, ¿qué haces? Ahora yo a Elisa la estoy entendiendo un poco. Yo creo que Elisa no es tan dura como parece. Yo no digo que sea dura, pero... No, pero finalmente, por ejemplo, en diputados hubo mucha flexibilidad al final para poder salir a esto. Absolutamente. Y si diseñamos esta estrategia en septiembre, lo que no nos sacamos es fotos. Y uno también por ahí tiene que confrontar para llegar al camino. ¿Qué pasaba? Algunos decían, vamos por la presidencia y decían, no, por las comisiones. Pero es que hay que asegurar el camino de la victoria, porque si no, empezás a enredarte. ¿Se acuerda a Elisa? Que ahora lo tuvimos a puerta, que estaba totalmente enfático, hay que agarrar la presidencia de la Cámara, porque ese es el símbolo del poder, ¿no? ¿Yo qué hice? ¿No? Yo lo llamé a usted. Me llamó a mi casa y me dijo, es un error. Es un error. Entonces, a veces uno es duro porque trata de que... El gran riesgo que nosotros tenemos en este futuro es volver al pasado. En consecuencia, cuando soy muy dura con algunos dirigentes es porque tenemos claro que nos hacen volver al pasado. Ya no al pasado de los 70, guarda que está el pasado de los 80 y de los 90. Guarda que están los gerentes de la política como Nocilia y Manzano detrás de los candidatos a presidente. Nosotros no podemos volver al pasado. Nosotros nos fuimos de los 70, que vamos a vivir los 80. Después vamos a vivir los 90. Entonces, siempre vivimos para atrás. Ahora, el gran desafío es salir al futuro. Por eso... Y lo otro que no hay que hacer es política de fotos. En estos meses la oposición se juntaba, sacaba fotos. Cuando hay acuerdo, hay fotos. Mientras no hay acuerdo, ¿para qué la foto? Una última pregunta íntima tengo yo. usted en esa cámara, ¿no? Y ya como actuó ese famoso 3, esa semana del 3 al 10 de diciembre, ¿usted se siente como una especie de madrina, de tía, de persona con más experiencia que los demás? No, hay muchísimos diputados que hemos sido compañeros de banca hace 15 años. Fue una alegría. Mucha gente del peronismo que está en el peronismo disidente, que yo he sido compañera de banca hace 15 años que tenemos muy buena relación, mucha gente del radicalismo, no. Lo que sí uno tiene es la... que no tiene que ya tener el rol protagónico para... sino que tiene que habilitar a todos los nuestros, a todos los radicales, a todos los socialistas. Hay que habilitar... El parlamento este tiene que mostrar las nuevas generaciones, hay que habilitar. Porque en la medida en que uno habilita, después va creando eso. Y la verdad que estaba muy contenta, muy tranquila, muy espléndida. sabía que iba a terminar bien. Patricia Burlett, digo, los negociadores de la coalición cívica, Patricia Burlett... Muy sólida, muy sólida. Horacio Piamonte, Adrián Pérez... El toque germano. Silvana, Judith Che... Nosotros empezamos a diseñar... Patricia Germana, y se nota. Diseñamos esta estrategia a fines de septiembre en la Junta Nacional de la coalición cívica. Después dije, vamos por acá, hacemos esto, el brief, decidimos todo lo que íbamos a hacer. Ahora, los ejecutores son centrales. Nosotros íbamos controlando el proceso, hablando con el radicalismo, con el socialismo, con todos, y la verdad que esto surgió de todos y la victoria es de todos, no es nuestra, pero la estrategia... Ahora, Patricia, extraordinaria. Porque había que manejar la Cámara y la verdad es que los negociadores de todos los grupos, de todos los partidos, terminaron manejando la Cámara porque cambiaba el gobierno de la Cámara. Inclusive a usted, Patricia, le ha sido muy útil porque es bueno tener una persona tan firme al lado, ¿no? No, Patricia es guerrera como yo, anda bárbaro. Hacéle la última pregunta a esta entrevista. Ah, la última. ¿Qué opinás de la de Violcati lo que dijo el otro día? Que hay que tener mucho cuidado con las cosas que se dicen. Porque las cosas que se dicen después... Estamos jugadas con el campo, vos. Yo te digo, un tipo como Violcati no le hace mal a la lucha del campo. Nosotros siempre vamos a estar con el campo y vengo de Bolívar reunida en la sociedad rural y la gente la verdad que está maravillosa. Del campo brotó ciudadanía y la ciudadanía derrotó a Kirchner. Con lo cual lo que hizo el campo es histórico. Todavía no tiene resueltos los problemas pero el campo va a ser el sujeto, el campo y los pueblos el sujeto central de este cambio histórico. Se convirtieron en ciudadanos. Violcati. Vuelvo y termino. La verdad que Luciano...